Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en el café de las 2 con Bajor de Realty. Hoy contamos con una invitada de lujo, la directora Maui de Saimalo de la Academia Interamericana de Panamá, quien es una reconocida educadora con un buen par de años, ¿Cuántos años son? 61, exactamente. 61 años de ser educadora. Entonces, en el día de hoy, hablando con, como le decimos, que a Maui, quería agarrar la oportunidad para hablar un poquito de la parte del sector inmobiliario y cómo los centros educativos influyen en el desarrollo de las comunidades y en el tema de la valorización de las propiedades como un equipo, como un todo. Bueno, nosotros originalmente alquilamos casas, entonces el único terreno que podíamos pagar era el cerro viento, que era la mitad de nada. Compramos el terreno que era casi vertical, nos costó mucho aplanarlo para poder construir y ahí estuvimos como 10 años. Entonces, cuando desarrollaron, comenzaron con el desarrollo de cerro viento, los motas nos buscaron porque nadie compraba. Entonces, nos dieron un precio relativamente bueno. Ellos creen que nos lo regalaron, pero no nos lo regalaron. Y construimos aquí y enseguida se comenzó a poblar. Cuando nosotros llegamos aquí no había nada, ni teléfono. Para ir al baño teníamos que ir a la nube. En efecto, todo desarrollo urbanístico, todo masterplan, como se le dice, cuando el promotor agarra y dice, ok, esta es la urbanización que vamos a hacer, ellos dicen, bueno, necesitamos tener centros educativos, centros médicos, centros comerciales. Entonces, de ahí se establecen lo que son las zonificaciones, las parcelas, ¿no? Y ahora Costa del Este tiene de todo. Si tú vives aquí, tú no tienes que ir a la ciudad. En efecto, tú sabes que yo me doy cuenta como hoy en día los principales colegios de la zona son la Academia Interamericana, el San Agustín, el que está acá en la... ISP. Bueno, el ISP está acá, pero dentro del Costa del Este hay... y también están los maternales, ¿no? Entonces, es un buen balance lo que hay. Pero el caso como yo vine a dar acá fue que fui a dar un pésame. Se murió Felipe Mota y fui a darle el pésame a Alberto y a Bobby y me dijeron, ¿dónde vas a estar mañana? Yo le dije, en la escuela, me dijeron, mañana no hay trabajo. Yo le dije, entonces, no voy a estar en la escuela. Entonces, me dicen, encuéntranos en Costa del Este a las 10 de la mañana. Le dije, yo no sé, ¿no le queda eso? Me dijeron, ¿cómo? Dile a tu hijo que te lleve, que él sí sabe dónde estamos. Y vine acá, y esto era un lodazal, pero un veritable desierto de lodo. No había calles de ningún lado. Hasta la entradita donde estaba Novi, había comenzado el terreno del desarrollo de ella. Entonces, me metieron en un 4x4 y comenzamos a dar vueltas por todos lados. Y había estos churujitos que salían de la tierra, que era para cruzar los gases de lo que se daba pudriendo abajo. Y de repente pararon el carro y me dijeron, ¿aquí es donde vas a hacer la escuela? Y están locos. Aquí vas a hacer la escuela, Mauro. Y dan pues, yo al día siguiente fui a la escuela y le dije a mis socias, nos mudamos. Y están locos. Y un año estábamos mudados. En un año nos mudamos. Y cuando nos mudamos, por aquí no había ni corredor sur. Éramos lo único que había aquí. Y es un tema de visión, ¿no? Es un tema de proyección. La visión la tuvieron ellos. Ah, sin duda. Bueno, y gracias a Dios, había un tema de amistad y cercanía, ¿no? Y nos ayudaron mucho. Freddy Humbert fue una de mis bendiciones. El Banco General nos apoyó en todo momento. Sí. Y nunca le hemos fallado. El Banco ha sido bueno con nosotros y nosotros hemos sido estupendas como Banco. Qué bueno. Tú sabes que de verdad que el Banco es tu mejor socio siempre. Así que ya tú sabes cuál es tu compromiso y tienes que trabajar para poder lograrlo, ¿no? A ellos les gusta que ellos duermen bien. Ok. Hablando un poquito de... Bueno, vamos con las preguntas. Bueno, ¿cuántos años tiene la IP de haberse mudado a Porteleste? Tiene 21 años. Nos mudamos en 1900. ¿Tiene más? Nos mudamos en 1999. Tiene 25 años. Ok. Aquí no había nada. Nada más que la oficina del gerente. Un edificio ese que tiene las columnas como Romanas. Ajá. Era lo único que había aquí. Sí, la sala de venta principal acá. Sí, era lo único que había. Una pregunta que me parece muy buena es, ¿cómo ha cambiado el tráfico a lo largo de estos años en el área del colegio y qué ha implementado el colegio para reducir el tráfico a las horas pico? Mira, el tráfico aquí es bárbaro. A las horas pico y a las horas no pico. Porque entiendo yo, me han explicado, que la gente piensa que si pasa por Porta del Este, le sale más barato el corredor. Yo no puedo creer que eso sea cierto. Y ciertamente lo que se ahorran en la entrada y salida del corredor lo gastan en gasolina y en el tiempo. Entonces, por supuesto, estamos en la mitad de todo a la hora de las salidas, como digo, y hemos implementado un plan, que yo creo que lo hizo Einstein, que se llama Pick My Kids, donde hemos habilitado cuatro entradas. Hay la roja, la azul, la amarilla, la verde, los motos hicieron un parqueadero allá atrás, un estacionamiento, hicieron las canchas de fútbol y nos permiten embarcar y desembarcar los buses allá, que ha sido una gran ayuda. Y los maestros que no caben aquí en sus carros, se tienen que ir a estacionar allá. Y para las graduaciones, etcétera, es una gran ayuda. Muy buena, gracias. Tenemos una relación simbiótica. Ellos nos ayudan y nosotros nos ayudamos. Así debe ser. Sí. Ok. Esta me gusta, dice, sabemos que han venido muchas multinacionales. ¿Cómo el colegio se ha organizado para poder cumplir con la demanda de cupos y el desarrollo de la zona? Mira, la demanda de cupos es increíble. Cuando comenzamos con 107 alumnos, ese era el punto donde podríamos sobrevivir. Ahora mismo tenemos 1,466 alumnos. Tenemos más de 100 maestros. Tenemos jardineros. Tenemos un crew que limpia la escuela. Esta escuela, a la hora que tú llegues, está inmaculada. Porque tenemos un grupo que cuando acaba de trapear, comienza a trapear otra vez. Y la escuela está inmaculada. Tenemos jardineros estupendos. Digo, la verdad que esta escuela da gusto. Yo por mí estaría aquí. Qué bueno, qué bueno. Ok, otra preguntita es, ¿qué impacto tienen los centros educativos o los colegios en el valor o precio de las viviendas y el desarrollo de una zona puntual? Créeme que sube el valor de los terrenos cercanos. La gente quiere vivir cerca del colegio. El tráfico y el valor del transporte de los buses se ha vuelto tan oneroso que están felices de poder vivir cerca y venir a pie o venir que la nana nos traiga. Yo veo mucha gente que viene en bicicleta también. Viene en scooter. Los papás en bicicleta. Ahora nos dijo, la comodidad es enorme. Y me consta el tema de los precios y la demanda. Acuérdate que la mayoría de las multinacionales que están aquí en Costa del Este, los ejecutivos quieren vivir cerca. Exacto. Por ejemplo, quieren estar aquí, quieren que sus hijos estén aquí en el colegio. Y al mismo tiempo eso hace... Somos bilingües. Somos bilingües que el inglés te abre muchas puertas. Y somos a la vez de que somos bilingües, somos muy panameños. Digo, esta es una escuela para panameños que quieren aprender inglés, que quieren ir a una buena universidad, graduarse y tener una buena carrera y profesor. Así es. Ok. Otra preguntita dice... ¿Cómo pueden los centros educativos fomentar la innovación y la creatividad y el emprendimiento en el contexto urbano? Nosotros somos buenos vecinos. Pretamos nuestras facilidades. No alquilamos, prestamos. Ok. Para cualquier cosa que quiera hacer la comunidad, si quieren tener charlas, si quieren tener retiros, si tienen que tener cualquier reunión, los padres y las mamás juegan. Juegan fútbol y juegan báquetbol aquí. Y nunca hemos alquilado nada. Es prestado y lo tienes que dejar como lo encontraste. Amorísimo, amorísimo. Hay un letrero que dice... El juego se acaba cuando la escuela está limpia. Y ese es el credo de los últimos. Qué bonito. Ok. La otra pregunta es... ¿Cómo pueden los colegios colaborar con los actores urbanos como las empresas, ONGs y gobiernos locales para desarrollar de forma integral con la ciudad? Para impulsar el desarrollo, me refiero. Estamos enfrentando, aceptando. Tenemos mucha gente que... Bueno, no es mucha, pero gente que viene a Panamá por un tiempito. Que le tomamos a los niños en la escuela por una semana, dos semanas, para que se ambienten en la ciudad, para que conozca gente. A mí me consta las diferentes actividades y competencias que tienen internamente entre los alumnos para que sean más competitivos. Acuérdate que cuando tú comenzaste la clase graduanda que había en mi carro. Eran como ocho. Sí, eran poquitos, sí. Eran poquitísimos. Nuestra primera graduación fueron dieciséis. Así es. Ahora graduamos noventa, noventa y dos, noventa y seis. Otra época. Otra época. Una... Perdón, lo que te iba a decir es en relación a lo de... Por ejemplo, ustedes hacen a cara, pero la limpieza de la bahía... Limpiamos la bahía. En un tiempo también participamos con la... Con la lucha contra las drogas, con la señora Gago. ¿Cómo? Y tenemos el servicio social que se entrenan aquí, trabajan en construcciones y aprenden cosas básicas. Y entonces se pasan dos o tres semanas en el interior construyendo o arreglando o pintando o lo que fuera. Y le llega. No, es bonito. Le llega. Tanto Erick como Nico lo hicieron. O sea, Erick, yo me acuerdo, Erick ya se graduó ahora en mayo de la universidad. Y Nico lo hizo hace poquito. Sí. Y de verdad que le gustó. Se siente... Con la pandemia se interrumpió un poco el servicio social, pero hicimos dos sesiones los últimos dos veranos y ya nos pusimos al día. Sí, de verdad que me encantan todas las actividades que hace el colegio. Y me gusta que los diferentes colegios hacen diferentes cosas para ayudar a la comunidad, ¿no? Pero gracias a Dios tengo la confianza de llamarte y coordinar esta entrevista. ¿Te crees una pregunta? No, ese... No apoyo el juega vivo. Cuéntame eso. Ese es mi lema. Eso es lo más importante que tienen que aprender aquí. No jugar vivo. Qué bueno, qué bueno. Ok, ahora te voy a... Voy a hacer algo diferente. Y te voy a decir... Vamos a hacer un pequeño trivia, muy sencillo. Donde te voy a decir... Trivia de temas panameños respondidos con una palabra. Ok. Solamente una. Todos son temas panameños, ¿ok? Nivel de educación. Perdón. Costo de la educación. Regular. La gente cree que... Bueno, no te pongas un test al mapa. Bueno, la respuesta es esa. Si quieres agregar algo. No, no. Ok, ok. Nivel de amapometismo. Es muy alto. Ok. Infraestructura de centros educativos públicos. Están en muy malas condiciones. No los cuidan. Tienen que reconstruir todos los años. Ok. De forma genérica, cuando yo te digo... Que no tiene que ver con la parte inmobiliaria, pero es como para conocer un poquito más el punto de vista. Candidatos presidenciales. Tengo uno. Tengo uno. Bueno, la otra pregunta es... ¿Ganador? Lombana. Ok. Y otra pregunta es... Otra frase sería... ¿Graduándose de la Academia Interamericana de Panamá? Tengo muchísimos alumnos que me han hecho muy orgullosa. Pero en política, Gabriel Silva me llena de orgullo. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, de verdad que es un tipazo. Tenemos buenos doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, pero en política, Gabriel es el estandarte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, de verdad que, ya Maui, un gusto estar aquí contigo hoy y poder compartir estas ideas y que la gente conozca un poquito más de Maui de Saint Malo, la carrera que tiene, la trayectoria y de verdad que para mí es un orgullo ser exalumno del colegio, de la primera promoción. De la primera promoción. Y contar con... 40 años de conocimiento. En elante que la veo le digo, me acuerdas a mi mamá, ¿no? Porque de verdad que... Y toda la vida fue muy exigente, muy, muy, muy correcta. Y jugaba, me envolvó con ellos y los mochaba a todos. Sí, está muy felicita, lo que su hijo ganó premio en el debate. ¡Guau! Ganaste premio en el debate, Nico. Te felicito. De verdad que muy orgulloso. Te felicito. Thank you, thank you. Bueno, de verdad que, amigos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego.